Bueno, tenemos aquí esta fuente de marca Stromberger, el modelo es P4310, él ya llegó porque no estaba generando salida. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es energizar la P110 y le vamos a realizar una pequeña prueba de carga. Entonces, pues, lo que vamos a realizar en este momento es en la salida de los 5 voltios, acá a través, le vamos a poner una pequeña carga. Bueno, en este momento hay 4 amperios, 7.6 amperios y 11 amperios. Eso es casi, ella está diseñada para que por la salida de los 5 voltios no soporte una carga hasta de 40 amperios. Entonces, aquí lo que vamos a verificar es que con carga el voltaje se mantiene, entonces acá tenemos el multímetro y vamos a verificar el voltaje que tiene en este momento la salida de la fuente. Como podemos observar es 5.2 a pesar de que tiene 10 amperios de carga. Entonces observamos que tiene un 5.2, también vamos a verificar la salida de voltaje de menos 15, en este momento, ahí está 14.76 y también vamos a verificar la salida de los 15 voltios. Bueno, acá está 15.28. También acá podemos corroborar la salida de los 9 voltios. Para nuestro caso acá, ahí están los 9 voltios. Y en la salida de 9 voltios, pues, también tenemos una pequeña carga. Para nuestro caso es de 4 amperios. Esa salida está diseñada hasta 7 amperios. Entonces, podemos observar que en esta tenemos aproximadamente 11 amperios y 7 son 18 amperios. Y la fuente mantiene todos los voltajes estables y ninguno de ellos se cae. Entonces, ya con esto corroboramos que la fuente está funcionando correctamente. Y lo que vamos a hacer es el envío para que realicen las pruebas instalándolas directamente en la máquina. Gracias. Gracias.